Los mejores tratamientos naturales para la gota La gota es una forma compleja de artritis caracterizada por ataques repentinos y severos de dolor, enrojecimiento, sensibilidad e hinchazón en las articulaciones. Es causada por niveles altos de ácido úrico en la sangre. El ácido úrico se cristaliza y se deposita en las articulaciones, provocando mucho dolor e inflamación. Los hombres son más propensos a desarrollar esta enfermedad, pero las mujeres se vuelven cada vez más vulnerables después de la menopausia. La mejor manera de combatir los efectos de la gota es cambiar el estilo de vida y la alimentación. Veamos cuáles son los mejores cambios que puedes hacer para controlar esta condición. Perder peso. El control de tu peso es esencial si tienes la gota, ya que la obesidad es un factor de riesgo importante. Aproximadamente la mitad de todos los pacientes tienen sobrepeso, y esto empeora la condición. Mantener un peso corporal adecuado mejora el estado de salud general y evita los episodios de dolor e inflamación intensa que provoca la enfermedad. Beber mucha agua. Aumentar el consumo de agua ayuda a eliminar el ácido úrico del sistema y evita la acumulación de cristales alrededor de las articulaciones, debes mantenerte muy hidratado bebiendo al menos dos litros de agua al día. Un remedio muy efectivo para la gota es beber agua tibia con el zumo de medio limón justo al levantarte o unos 30 minutos antes del desayuno. El agua de limón ayuda a controlar la gota porque el jugo cítrico previene la formación de cristales y permite que el pH de la sangre se mantenga más equilibrado. Evitar ciertos alimentos. Otro tratamiento natural para la gota es alimentarse de manera correcta. Evita los alimentos que son ricos en ácido úrico como los mariscos, las vísceras, las sardinas y las anchoas, el café y demás fuentes de cafeína, así como los azúcares y el alcohol. Se recomienda comer alimentos como la piña, las uvas, las cerezas, las bayas, el vinagre de manzana, la cúrcuma y el perejil. Hacer ejercicio. El ejercicio no es recomendable cuando se siente mucho dolor en las articulaciones, pero una vez que la gota está controlada es muy útil porque aumenta la circulación y normaliza los niveles de ácido úrico en el cuerpo. Comienza a realizar ejercicios moderados al menos dos veces en semana, sal a caminar, corre, monta bicicleta, apúntate a una clase de aeróbicos, tomar bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio puede reducir la cantidad de ácido úrico en el cuerpo. Mezcla media cucharadita de bicarbonato de sodio con un vaso de agua y bébelo. Si sufres un ataque de dolor agudo aumenta la cantidad a una cucharadita de bicarbonato de sodio y tómalo hasta cuatro veces al día. Ten presente que el bicarbonato puede aumentar la presión arterial, así que consulta con tu médico antes de usarlo. Tomar extracto de la garra del diablo. La garra del diablo es una planta antiinflamatoria que se utiliza mucho para tratar la artritis, la gota, el dolor muscular y el dolor de espalda. Su extracto contiene sustancias químicas que pueden disminuir la inflamación y la hinchazón, así como el dolor resultante. Si tienes diabetes o tomas un medicamento anticoagulante no debes utilizar este tratamiento natural. Tomar cápsulas de cártamo. El cártamo es otra alternativa para tratar la gota porque neutraliza el ácido úrico y elimina las toxinas y desechos del cuerpo. También funciona como antiinflamatorio y ayuda a aliviar la rigidez en las articulaciones. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal, para conocer las increíbles propiedades de los vegetales que ayudan a curar múltiples enfermedades. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com.